Listo, ya llegamos al Bot Show. El recorrido que voy a hacer para que todos los que no tengan oportunidad de venir a este evento puedan disfrutarlo. Va a ser inclinado un poquito hacia la pesca, embarcaciones de pesca, productos de pesca, todo lo relacionado con la pesca, hay más que todo con la pesca de agua salada, aquí no hay mucha pesca de agua dulce, pero voy a tratar de identificar uno que otros productos que te pueden servir en la dosa. Les recomiendo iniciar con un poquito de organización porque aquí está el plano y lo primero que vamos a hacer es ir a estas tres carpas que están aquí, que se comunican todas con aire acondicionado, donde tenemos los artículos de pesca, los motores y los accesorios y los motores en una y los accesorios en otra. Después iremos al muelle donde están todos los botes, aquí están todos los botes por puesto, si quieres alguno especial lo ubicas con su número y por último iremos a la sección de los botes. Bueno, dentro de las carpas lo que están son las tiendas de pesca, por ejemplo aquí el Capitán, las tiendas de pesca con sede en Miami, es lo que he visto, no he visto productos nuevos, o sea, como marcas representando un producto nuevo, sino tiendas de pesca ya establecidas en Miami, les voy a mostrar varias. Y vendiendo sus ropas, sus calzados, sus cañas, sus señuelos, lo que venden ellos en sus tiendas, las tienen aquí en el show, eso es lo que tienen hasta el momento. Acá me encuentro con Javier, Javier tiene esta empresa, ¿cómo es el Bote H de Florida? Off the Hook Florida. Ok. Una organización que es dedicada a limpiando el mar. Ya les voy a explicar esto. Ok, todos estos poloves aquí son hechos de plástico. Cada poloves es 6 botellas de plástico combinado con 20% orgánico. O sea, como que todo el material de reciclaje, Javier. Sí, sí, todo el material de reciclaje. Muéstrame otro producto que tú hagas con... Todos los productos que tenemos son estos poloves aquí. Estos poloves son para respirarte, estar en el agua, contentos, y si ves basura, los recome. Porque hay mucha basura en el mar ahora y todo el mundo tenemos que unarlos juntos, Les voy a dejar el link de la página de Javier. Está bien interesante, usa productos reciclables. Me ha parecido de verdad una nota. ¿Solo estás en el Capitán? Sí, pero también estoy en Instagram. Si me quieres seguir en Instagram, es offthehookcorda.com Igual, se lo dejo aquí, se lo voy a escribir. Y en la descripción del video también se lo voy a escribir. Y todos los poloves están en el website. Vale. Que todo el mundo tenga un buen día, ¿ok? Sígan a Javier, que está súper interesante ese producto. Gui Harvey es una marca que hace como imágenes, saca muchos productos. Bueno, las imágenes son del mar. Los productos sí son franelas, gorras, más que todo prendas de vestir. Y es tan, como que tan fuerte la marca que hasta Ford Motor le hizo una camioneta. Le hizo una edición especial de pesca que se llama Gui Harvey. Aquí tenemos a Gui Harvey y este es el señor Gui Harvey, el doctor que es el propietario de esta marca. Que fue la que les mostré en un video anterior. Acá tenemos a Oceanics. Ellos hacen prendas de vestir, gorra, camisas, buff. Esto como que te protege del sol. Y tienen como un trailer aquí donde están vendiendo su producto. Sea Zucker es un producto que tienen que verlo. Pues son estos, como estos chupones que se fijan a la superficie, donde tú quieras. En el vidrio del carro, qué sé yo, en un bote, en tu casa. Y agarra, porque tú le das a este botoncito que está aquí. Le das varias veces, y él se fija completamente de la superficie. Y puedes poner lo que tú quieras. Trae mil funciones. Yo lo uso mucho para las cámaras. Tiene el pin de la GoPro. Tiene para el teléfono. A los que tengan bote, los que tengan kayak. Es que lo pueden usar donde quieran, donde quieran. Este botón le das como bomba y él agarra. Entonces, voy a tratar de... Voy a tratar de que lo haga otra persona ahorita para que vean cómo... Cómo... Cómo se pega completamente. Bueno, vean lo que puede pesar una bomba o un oxígeno. Qué sé yo, unos 20, 30 kilos. Habría que saber, pero mira, lo soporta. El peso, o sea, lo mantiene rígido. Y aquí lo vamos a hacer. Cómo lo desconecta primero. Aplanta, tienes un botón. Tiene uno aquí abajo. Tiene un botón aquí y otro por la parte de abajo. Y ahí lo saca. Aplanta. Y sale. Y ahora mira, voltealo, colócalo así de ese lado para que vean cómo le vas a dar a ese botón ahora para... Mira, lo ponen sobre la superficie y le dan bomba. Uno, dos, tres, cuatro. Seis veces, siete veces. Es todo, queda fuerte. Mira, acá yo tenía este y me imagino con el sol, con los botes, en el último viaje a Colombia. Tienen garantía de por vida. Lo traje y me dieron este nuevecito ya. Cuéntame, ¿para qué es esta crema que traje para la hidratación de la goma o algo? Es como un lubricante ese. ¿Lubricante? Cuando saques la pompa, tienes que mantenerlo. Se caben los lubricantes, nomás es por tu dedo, puedes moverlo. Ok, para que no se reseque y no se pegue. Sí, y luego adentro, lo más limpio es con agua y con jabón. Como dos veces al año. ¿Y listo? Listo. Bueno, ya lo tienen presente ahí. Seas Zucker, se llama la marca. Seas Zucker. Y Costa del Mar. Lentes, están tratando de meter en su catálogo, bueno, ya tienen rato ya de meter sombreros, bolsos, pullover, gorra y sacaron unos lentes ecológicos también. Ahora les voy a pedir que se me lo... Estos son los lentes que están sacando con productos orgánicos, reciclables. Son materiales distintos y bueno, los diseños son estos. Esto es lo que está sacando nuevo Costa del Mar. Extra Tough hace estos productos, unas botas, productos así como de goma, que usan mucho en la pesca de agua salada más extra tough. Captain Harris, igual es otra tienda en Miami. Entonces trajo todos sus productos iguales. Hacen presencia aquí en el boat show, montando como otra tienda adicional a su tienda. De Ballyhood. Pienso que uno de los productos más innovadores para la pesca aquí en Miami, porque es como... Aquí pescan mucho con carnava de vida. Y entonces aquí con esta lo puedes agarrar de una vez y está fresquecita. Junior fue el que lo creó. Cuéntame un poquito cómo funciona esa malla, Junior. Bueno, aquí estamos. Esto es el Ballyhood. Para comer carnava de vida, cogemos Speedos, cogemos Ballyhood, Cigar Minos y otras carnavas también. Mientras tengan el Chumstick, podemos coger. Este es el modelo nuevo Flex. ¿Qué trae de nuevo? Este modelo nuevo, a la hora de guardarlo, se hace más fácil. Es mucho más pequeño. Tiene con su propia bolsa, como esta así. El Ballyhood Flex, se llama este modelo. Sí, un otro modelo, el modelo Stealth, que es este módulo anterior. Este modelo también se colapsa también. ¿Y qué diferencia hay? Son productos nuevos, porque son generaciones de nuevo. ¿La diferencia hay? ¿La diferencia hay que es acrílico? La diferencia es el material con el que está hecho. Este material es acrílico. Es acrílico y lo que hace es... Este es fibra, el material es fibra. Fibra, perdón. Lo que hace es que se desaparece en el agua. Y este, a la hora de guardarlo, se guarda diferente. Este se guarda en la bolsa recta. Es un poco diferente al otro. La ventaja es que no... ¿Qué tiene este modelo especial? El aro, al ser transfusido. Cuando lo pones en el agua, la final lo ven menos. Pero para las otras carnadas, que son un poquito pesadas, funciona mejor. Muéstrame lo del chonk. Vamos para allá. Ya que... Modelo nuevo, el chonmigo. Una bolsa de chonk colapsable. La desarmas. Si la quieres llevar en un lugar más pequeño. Y lo de la pones plana. Llegas, en armates. Y ahí metes el chonk. Metes el chonk. Aquí cabe una caja de 25 libras. Yo le he metido hasta dos. El chonk es pescado molido para traer a los peces. Eso es el chonk. Para traer a los peces. Correcto. En este caso es hecho de silicón. Ok. Con los mangos de EVA. Este es un material con el que hacen los mangos de las varas. Es colapsable. Y el material es silicón. Que no se les ve a nada. Solo no vas a tener que estar preocupado por lavarlo ni nada de eso porque se limpia solo. Este es el chonk. Y aquí lo estamos introduciendo aquí en lo que es el Miami Pong Show. Los peces. Estos son los colores en los que viene el chonk. El chonk. Productazo. No tienes que tener el chonk ahí regado en el agua. Sino que todo junto. Y es fácil de lavar. Ahora vamos a entrar a la carpa E de los motores y los accesorios. Estábamos en la carpa E de los productos de pesca. Y ahora vamos a entrar a la carpa E de los motores y los accesorios. Aquí está el mapa. Y estamos aquí. Estábamos en la rosada que es la D. Y ahora entramos a la E. Nos falta la F, los muelles, que es un poco más rápido. Y los botes. Magma es una marca especialista en productos de parrilleras para las lanchas y el mar. Las tienen en todo su tamaño. Pueden verla. Estas son las características de esta marca. Momento que por ahí yo voy a estar diseñando una, pero diferente, para Benze. Esos los tengo por ahí guardaditos. Miren estas bellezas. Tenerme accesorios. Ah, sabes que estoy viendo que hacen como unos, unos, donde colocan los kaya y el parrbol y todo eso. Un soporte. El área era solo como accesorios para botes, neveras, propelas. Entonces, como les dije, el boat show es muy grande. Entonces, yo estoy como centrado más en la pesca. Para los productos que más se parezcan a lo que yo hago. Y ahora vamos para la carpa F. Ya en la carpa de los motores, miren este Tohatsu. Es un yin-yang, ¿verdad? Black and white. Lo dando vuelticas. A ver qué bonito está. Bueno, me imagino que haciendo como que alusión a que lo tienen en los dos colores para que lo combine con tu bote. Este motor si está grande, este es el nuevo 425 de Yamaha. En blanco. Por allá lo veo también en gris. Ahora vamos a ver todas las especificaciones que trae el motor. Mira, este tiene cuatro motores. Este tiene tres. Sí, eso es más que todo para las lanchas que pescan así, offshore. O center console. Lanchas grandes que son unas pelotas inmensas de fibra y necesitan estos tremendos motores. Estos son unos maquinones. Vamos a ver las especificaciones del 425. 5.6 litros. Offshore. Bueno, aquí se las voy a dejar porque me es difícil leerlas y grabar al mismo tiempo. El peso, que es una de las cosas que más vemos, es 952 libras pesa este motor Yamaha. 8 cilindros, 5.6. Acá tenemos como un despiece del motor, por dónde va entrando la admisión. Los escapes, un poquito de su mecánica, pero es el mismo 425 XF. Vamos a verlo por este lado. Me imagino que las cámaras verdes es por dónde va el agua y las cámaras rojas es por dónde va el aceite. Vean cómo lo iluminaron. Sí, el aire, perdón. Bueno, ¿qué es el agua? Aquí requería aire. Pero allá abajo lo que va es agua del sistema de enfriamiento de la pata. Y Mercury también, con este 300, color blanco. Estos motores se votan de lo bello que son. Este es un 300, vamos a tratar de ver las especificaciones, a ver cuánto pesa. Miren los colores que vienen, como perla fusión, negro, blanco y como un warm fusión. Una mezcla de un color huesito. Como se ven los botes. La cabeza del motor. Y aquí, todo el stand de Mercury. Miren, este es el 400 Racing. El 400 R. Vamos a ver el peso, que siempre es una de las cosas más importantes. No lo veo. Va, 668 libras, 303 kilos. 400 caballos de fuerza. Vuela un bote, igual que el Yamaha. Aquí le hicieron como un corte. Para que vieran el motor. Las patas. Miren el 450. Yo pensaba que lo habíamos visto todo allá. Aquí está el 450 R. Este pesa 10 kilos más. 450 R. La parte de Benchmade, que son las navajas. Está en la parte como techada, donde están los motores. Todas las navajas. A ver, no me dejan por ahí, pero... Está Benchmade. Torquido, es uno de los motores eléctricos. Hay unos paradingos y botes pequeños. Bueno, aquí veo botes grandes también, pero como una tecnología de electricidad. Torquido. Y ahí un poquito más grande también. Lo tengo tiempo viendo, pero ahorita como están creciendo un poco más. En la parte de afuera, que no es el muelle. Eso lo vimos allí en el mapa. Pero no, o sea, no vimos el detalle. De entrar hasta esta área. Pero no, es como una sección de tiendas a lo largo. Que llega hasta allá, hasta la marina de Rickenbacker. Y tiene unos botecitos también aquí. Es algo pequeño que está fuera del aire acondicionado. También se ve bien, chévere. Acá en esta parte hay una sección de tiendas, también por la parte de afuera. Y está River Marine Supply. Otra tienda de Miami. Que tiene un montón de artículos de pesca, ropa, ferretería marina y demás. Al finalizar esta parte, es la parte del water taxi. Aquí tomas el taxi y te vas hacia Brickell. Que es donde está la otra parte del boat show, donde están los yates. Acá atrás tenemos todos los botes. Como les dije desde el principio, el boat show tiene, que es muy grande, pues. Tiene botes de todo tipo. Yo voy a tratar de colocarle solo los botes de pesca de saltwater in short. Los que pesca cerca del manglar. Esos son los que voy a tratar de ir colocando. Un poco la vista de los muelles, donde están los botes de inscripción. Aprovechar esta vista aquí para mostrarse la que está bien bonita. Hasta donde me da chance. Estos serán los botes que estaremos colocando. Son botes de pesca envahida con una torre. Este es el X3. Botes como planitos, con motores grandes y con plataformas de pesca delantera y trasera lo suficientemente ancha. Como para pescar dos, tres, yo diría hasta cuatro personas. Si haces como tu cita. Vienen, puedes probar el bote. Te pasean por la bahía de Brickell. Te veis ahí. Y bueno, ahí puedes tratar de chequear tu bote. Aquí tenemos un... ¿Qué marca es este? Ay, creo que es un Magnum. Algo nuevo. Vamos a ver qué marca es aquí atrás. Entonces solo tienen como un asientico. Aquí, o sea, son botes de pesca. Exclusivamente de pesca. Mangrove 21. De fibra de carbono es este. Con un Tohatsu. Están todas las personas. El tráfico de botes es grande porque todo el mundo está probando sus botes. Está Miami. Brickell. Es una cola bote tras bote. No, este bote no es de pesca, pero de que roba, roba mirada, ¿ves? Roba mirada. Nighthawk. Nighthawk. Este tiene seis motores. Igual roba mirada de la misma gente. Cigar, rec, vac. Entonces, tú tienes tu botecito. Y paras tu camioneta aquí al lado. Ah, estás listo. Contender. Esta marca tiene botes de pesca, pero son como offshore, para pescar el mar afuera. Hay uno que creo que es 25, que sí es un bay boat para pescar en Bahía. Bueno, miren cómo son. Son como abiertos. Ah, puedes caminar por todo el bote. Tienen como una plataforma para el sol. Y caminas por todo el bote. Y vas pescando. Pero aquí tienes rock holder, aquí pones portacañas. Este es un 35. Este creo que es el del equipo de ellos. Este es el bote de Yamaha Fish. Este es el de pesca, el que tienen ellos de turbina. Que lo usan para pescar. Un pequeño TikTok. Y tiene sus detallitos de pesca. Esta la gente de Skitter Boat. Se usan Yamaha. Este es el Power Pole. Este es un 23 pies. Y este es un 24 pies. Con un 300. Fíjense que una de las diferencias principales de los bay boat. Los motores para pescar. Los botes para pescar en agua salada. A los de pescar en agua dulce. Es el piso de las plataformas de pesca. Ahí los pueden ver. Este es como de fibra currugada. Y el otro es de alfombra. Esa es la principal característica. El Ranger. Este es un bay boat. Marca Ranger. Es uno de mis botes preferidos. Me gustan pues por los compartimientos. La comodidad. Es un poco familiar. También puedes traer a tu familia. Y también sirve de pesca. Pues tiene una buena plataforma. Este es un 25.10. Tiene un trolling motor. Tiene un 300 Mercury. Tiene un TikTok con un techito. Para el sol. Acá tiene dos butacas del capitán. Tiene un poco acompañante. Los controles. GPS. Y aquí en esta consolita. Que está aquí donde dice 25.10. Tiene un baño. Aquí tiene un vivero. En la parte de atrás. Y bueno. Aquí lo pueden ver. Recuerden que la diferencia. Que les comenté. De los botes. De pesca agua dulce. Agua salada. Es el piso. Los de agua dulce. Son del piso de alfombra. Y estos son. De piso de fibra. Este es un shallow sport. Con un 250. Con un 250 Suzuki. Y fíjense. La plataforma de pesca trasera. El vivero. Portacañas. Miren. Esto está como más levantado. Eso te. Cuando estos asientos. Están más levantados. Vamos a ver. Que el señor nos va a mostrar el lightwell. Muchas gracias. Thank you. Tres. Tres. Me lo muestra. Ya. El señor tiene la amabilidad. De mostrarnos. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Freddy. Freddy. Gracias. Freddy. ¿Esta tiene elevator? Ok. Está buen. Bien bueno. Adietro compartimiento. El portacañas. Lo tiene. Además de aquí. Tiene los lados. La tarota. Se la ponen los rotitos. De ese ladito. Me encanta. Es que esto está como levantado. Y tienen. Ya no te hace falta la torre. No. Mira como yo vivo. Mira. Ya que bueno. Que aquí Freddy nos va. Yo vivo desde aquí arriba. No le hace falta la torre. Es de donde maneja. Mira tu pescada en los lados. Está acá arriba. Ya. Déjame. Voy a hacer un video desde aquí para tener una apreciación de cómo te ves desde ahí. A la mayoría de los botes Baybow hay que colocarlo en una torre. Y ya este la trae como incluida. Muchas gracias Freddy. Muy gráfico este video con este bote. Shadow. Que bueno. Trae un trolling. Aquí. 24. 24 voltios. 80 libras. De 80 libras. Tengo 4 baterías. Este cuantos pies? 24. 24 pies. Corren en 6 pulgadas de agua. Shade Sport. El nivel de navegación. O sea puede andar a 6 pulgadas de agua. En un bajo de 6 pulgadas. De la calada del bote. Eso es lo que quiere decir él con eso. Eso está buenísimo. Este es el Cheat Water. Igual un Bayboat. Con un 350 Mercury. Igual. La misma característica. Los pisos de fibra. Porque es para agua salada. Aquí tiene unos asientos. Es bien familiar este bote. Aquí tienen un poquito el tema de precio. Y vean la plataforma de pesca delanteras. Bueno que aquí habrá un espacio para colocarle el trolling. Esta belleza. Creo que es un scout. Algo así. Si. Scout. Esta belleza. Una torre. Pero estas mismas botes. Scope. Hacen estos botecitos. Con una calidad. Se ve. Se ve insencillito. Pero la verdad que la calidad. Es. De primera. Miren ese detalle. De ese vidrio nuevo. Y si nos venimos por este lado. Vemos este. Con un 150 Yamaha. Es el mismo Scout. Que es el nombre del bote. Este es un 21. Bien familiar también. Que pasa con este bote. Que no tiene plataformas de pesca atrás. Y adelante. Son muy cortas. Entonces es como más familiar que de pesca. Pero igual sirve para pescar. Las dimensiones aquí. Caben quizás allá atrás dos. Manejando dos. Aquí dos. Y cuatro. Seis personas. Está bien. Está bien. Un 2.15. Un 2.15. X. SF. Este bote. Hill Halls Bay. Es uno de los botes. Que tiene como más renombre. Aquí entre los botes de pesca en la bahía. Miren donde tienen el vivero. Igualito te puedes parar ahí atrás. Este trae un Mercury. Creo que es. 400. 400. Igual el mando aquí en el medio. Y miren lo que les digo de las plataformas de pesca. Miren todo el área que tiene de pesca delantera. Y ahí controlas el trolling también. Este debe tener un hueco ahí arriba en el techo. Donde. O no. No, 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 no. Lo tiene. No tiene torre. Este es sin torre. Tiene un asiento ahí que también se convierte en cava. Es cava. Y se convirtió en asiento. Y es el mando. Con su GPS aquí en el centro. Este que es de Hell's Bay Wall. Es un esquif. Miren todo el área de pesca que tiene. Solo ese huequito que está ahí. Es donde manejas. Y como que das vueltas ahí. Para que prepares tus cañas. Haga todo lo que voy a hacer. Pero mira toda esa plataforma de pesca que tiene. Y este taburetico que tiene aquí. Es para que te pares. Y tengas mejor visibilidad a la hora de pescar. Estos son los CB. Oye. Quien conozca estos botes. Fue donde tuvo el accidente. José Fernández. El pelotero. El pitcher de los Marlins creo. Este es el 27. Especificaciones. En la plataforma de pesca delantera. Claro. Ya es un bote como más grande. Para una pesca de bahía. Pero. Pero si funciona. Está precioso. Cohetazo. Cayman. Este. Esta marca de botes Cayman. Lo estoy viendo ahorita. Está. Muy 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 bonita. Es un 26 pies. Trae un 300 Yamaha. Asientos aquí en la parte trasera. Bien familiar. Capitán. Capitán. Con su acompañante. Mandos. Y lo que hemos estado hablando. La plataforma de pesca delantera. Amplia. Unos asienticos aquí delante. Bien familiar. La base del trolling. La base del trolling. Es esta basecita. Que ustedes se preguntarán. El que no sabe. Esta es la base del trolling. Miren que bello este bote. Cayman. 26 pies. Este es un Boston Whaler. Esta marca es bastante conocida. Y miren una de las diferencias principales que quiero comentarle. No sé si se dan cuenta la distancia que hay del borde de la lancha al piso. Entonces eso es lo que lo hace que cueste más la pesca. Imagínate lanzar desde el piso y lanzar desde una plataforma de pesca. Ahí está realmente la diferencia de un bote de pesca, un bay boat y un bote de estos normales. Así como de recreación sería la palabra. Esa es la principal diferencia. El piso hondo pues que no está como en la tapa de la lancha. Como en el borde de la lancha. Que es lo que te permite pescar con mayor comodidad. Una vista hermosa. Este boat show. De verdad que es colirio para los ojos estar dentro de tantos botes y embarcaciones tan bonitas. Con tantos detalles. Con tanta innovación. De verdad que es un gusto, un placer compartir esto con ustedes. Activos en los comentarios. Me los escriben. Tengo mucha información que quizás es un poco difícil colocarla toda en el video. Pero manita arriba si te gusta el video y activo con esos comentarios. Bueno ya terminamos con los bay boat en el muelle. Hay muchísimos, muchísimos otros botes de recreación. Yates, yesquit. Pero como acordamos desde el principio es algo tan grande. Hicimos solo los bay boat. Me faltaron creo que dos o tres. Pero voy a ir al showroom que está dentro. A ver si los vemos allá. Vamos para dentro. Listo. Y está lloviendo un poco también. Vamos a aprovechar y eso está viendo la luz. Entonces vamos a la parte de adentro. Este es uno de los bay boat. Que bueno, a mí más me gusta. Tiene una plataforma de pesca pero gigantesca aquí adelante. Miren el patín que tiene aquí. Este es un 24 pies. El detalle de este patín. Este tiene esta torre. Este es 2020. Desde arriba puedes manejar. Y de aquí abajo también. Es lo que le estaba diciendo del piso. Y este borde. Donde tiene la plataforma de pesca. Este trae un Mercury 450. 400. Creo 400. 350, perdón. Este trae un Mercury 350. Otra característica que tiene este bote. Es que él navega en pocas pulgadas de agua. Él navega en muy pocas pulgadas de agua. Pero te puedes parar aquí atrás a pescar tranquilamente. Y allá adelante también. Bueno, y ahora allá arriba en esa torre. En este modelo que tiene esa torre. Pero ya te muestro la parte de adelante para que la veas. Esta es la parte delantera. En los compartimientos. Y aquí creo que tiene un portacaña. Una cornamusa. Y esta base que es donde va el trono. Míralo como se ve. Este es el Yellowfin 24. Imagínate estar montado de arriba pescando. Que no puede alcanzar a ver. Vas a ver todo. Miren este SeaPro. Tiene también su plataforma de pesca. Unos asientitos aquí. Este ya es un poco familiar. Es más de lo que le he venido diciendo. De que tiene que ser una combinación de ambos. O solo pesca. SeaPro. Ellos traen un Suzuki. Y aquí están algunas especificaciones. Dice que pagando 462 dólares mensuales. Tiene un costo de 63 mil 859 dólares. Un MSRP de 74 mil. Es un 22 pies. Pagas. No pero ya va a ver. A ver a ver. Sí. Dice que pagas 462 dólares. No dice nada. De que tienes que dar un pago inicial. Miren este. Este es un Contender. 26 o 27. Ya voy a chequear. Esta es la plataforma de pesca trasera. Con su compartimiento. Ahí tienen baterías. Viveros. Que cajas. Para poner los pescados. Mira un asientito aquí. Su control. Este bote se caracteriza por ser sencillito. Pero es uno de los más costosos. Aquí tienen unos asientos en la parte delantera. Y una plataforma de pesca pequeña. Para lo que es el bote. Si supieras. Pequeña. Pero es como los combinan. Son como híbridos. Familiares y. Familiares y de pesca. Pues aquí lo está remolcando aquí una rancita. Estamos en Róbalo Boat. Mira Róbalo tiene un 20 pies. Bay Boat. Tiene un 22 Cayman. Y tiene un 24. Y aquí creo que tiene una edición especial de un 246. Vamos a verlo. Vamos a ver el 20 Cayman. Veamos las especificaciones. Mira ahí tiene como una. El asiento principal. Mira que belleza se usa. El 20 pies. Me imagino que el BIN. 8 pulgadas. Debe ser en la profundidad. 50 galones. 2.600 libras pesas. De 8.200. Aquí es el código QR. Tiene un 150. Esta es la plataforma de pesca trasera. De verdad que este es uno de los botes. Más bello. Que hacen en Miami. Quizás no los acabados. Igual que el Yellowfin. Y que el Ranger. Pero este bote. De verdad que reúne muchas condiciones. Para aceptar entre los mejores. Yo creo que él está en el top 10. Hay que revisar el video ahí en YouTube. Del top 10 de los botes. A ver si Róbalo tiene algo ahí en el top 10. De sus botes. Miren lo bajitos que son. Por eso es que navegan. En pocas profundidades. De agua. Y esa es su característica inicial. De los Bay Boat. Les recuerdo que este video. Del Boat Show. Lo estoy haciendo enfocado. A los botes de pesca. Hay muchísimos botes aquí. Pero estos botes de pesca. Son los que estamos viendo. En mi video. Es mi característica. Me caracterizo por pescar en estos botes. En aguas poco profundas. Por eso coloco esto. Este es el 22. Y este es el 24. Muchísimo más familiar. Más grande. Miren la plataforma de pesca. Me imagino que aquí en esta parte delantera. Le puedes colocar el motor eléctrico. El trolling wall. Y aquí tenemos una sillita. Entonces tiene como que la plataforma delantera. Es mitad asiento. Y mitad plataforma de pesca. Aquí está el Kaiman SD. 246. Puedes caminar por estas orillas. Te puedes pasar desde la parte trasera. Hasta la parte delantera. Aquí está el bote. Vamos a ver el precio de esto. El precio de estas son 81 mil dólares. Dices que con una inicial del 10%. Quedas pagando 616 al mes. Mira lo que te decía del pasillo para caminar hacia adelante. Si tú estás pescando aquí atrás en esta área. Y te quieres pasar hacia adelante. Te vas por este caminito. Por ese borde. Hasta allá adelante. Y eso es una comodidad. De verdad. Que en la pesca no te tienes que bajar. Y después subir. Este tiene una torre también. Para ver desde allá arriba. Que facilita la visibilidad. Botes Maco. Ellos son los botes. Estos son los botes que vende Vasco Shop. Son una belleza. Todos traen Mercury. Eso me imagino que todos tienen convenios con las casas de los motores. Fíjense este botecito. Tiene plataforma de pesca trasera. Una cabita aquí donde se pone el capitán. Y la plataforma de pesca delantera. Le hace falta un trolling. Aquí tiene el punto de electricidad para el trolling. Y miren este botecito chiquitico. Que cómodo es. Ya les voy a poner las especificaciones. Igualito. La característica. Que son bajitos. Tienen la borda baja. Vamos a ver las especificaciones. Aquí me dice que este bote cuesta $33,000 dólares. Y te lo llevas con $240,000 al mes. Es $2,020, 18 pies. LTS. Trae un 115 Mercury. Pesa $2,900 libras para 5 personas. Y 28 galones. Vamos a ver más aquí. Le dan pausa. El que quiera ver. Si no. Igual con esas especificaciones. Lo buscas en internet. Y vas a tener las características del bote especial. Otro bote Bay Boat. Que vi nuevo. Es esta piraña. Tiene su plataforma de pesca delantera. Este logo. La torre. Donde controlas todo allá arriba. Mirenlo aquí. Me llamó la atención los Power Pole. Que son las anclas traseras. Son Talon de Mincora. Se ven bellísimos. Vamos a ver si vemos otro. Piraña Bob World. Este es otro bote piraña. Más pequeñito. Ya vamos a ver cuántos pies es. Aquí sí se ve clarito. La plataforma de pesca delantera. Miren. Para colocarle un trolling. Creo que este es 20 o 18. Un asiento. Bien sencillito el bote. Un asiento corrido aquí atrás. Los controles. Trae un Mercury Pro S. 115. ¿Será este? Sí. Un Pro S. 115. Y. Los Power Pole. Trae uno solo. Porque como es un bote pequeño. Trae uno solo. Piraña Bob World. Estos botes. Son una cremita. B-Works Skiff. Que no es el Bay Bowl. Pero son Skiff. Son más chiquiticos. Creo que mostré unos en el video hace rato. Allá en los muelles. Miren. Ya son como. Como más. Estos si son de pesca realmente. Una sola plataforma de pesca. Bueno. Usted trae este tordito. Miren este tordo que maravilla. Un tordo. Que se coloca aquí. Unos Roswell. Ah no. Son unos soportes especiales. No. Es un portacaña cualquiera. Y trae un Suzuki. 250. Su Power Pole. Un Suzuki. Un Trintap. Unos estabilizadores. Vamos a ver este. Aquí aprovechar. Este también trae un Suzuki. Su Power Pole. Miren esta plataforma que tiene de pesca aquí atrás. Esta también es para avistar los peces. Y también para usarlo. Como unos palos que se usan. Tiene un nombre. No me lo sé ahorita. Pero tiene unos palos que se usan para deslizar el bote. En lo bajito. 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 Miren lo que andan. Estos andan en 6 pulgadas. 8 pulgadas de agua. Habría que averiguar bien. Ya vienen con trailer y todo. Vamos a ver este aquí. Miren. Este es un controlcito aquí chiquitico. Este es una cuchitura aquí. Y un asientico aquí. Es bien sencillito estos botes. Portacañas. Ahí a los lados. Y pura pesca. Vas de atrás adelante con mucha comodidad. Otra marca preferida es Ranger Boat. Ranger también hace botes. Botes de agua dulce. Como son estos. Bueno. Este es intracostal. Ya te explico la diferencia. Muy bien la marca. Ranger Boat. Este bote intracostal. A diferencia de un Bass Boat. Que el Bass Boat es para pescar los Bass en agua dulce. Es lo que hemos venido hablando. Este bote tiene la plataforma de pesca de fibra. O sea es un Bass Boat. Va sentadito. Pero tiene esto distinto. Que el otro trae como una alfombra. Entonces este bote. Viene así con esa diferencia. Todos los botes intracostal. Los diseñan así. Igual que el Bass Boat. Para venir sentadito aquí. Pero. Con fibra y no con alfombra. Esa es la principal característica de este bote. Unos verdaderos cohetes. Mira la sillita que tiene aquí atrás de pesca. Puedes sentarte ahí cómodamente a pescar. Y aquí adelante también tienes otro. Miren los controles de navegación. Hay un detalle de este bote. Que se acelera. Además de que esta palanca. Obvio todos saben. En el pie. Eso que ven allá. Son los pedales de aceleración del bote. La mayoría de las personas. Les cuesta un poco acostumbrarse. Una vez que se acostumbran. Lo manejan perfectamente. Aquí tienes la sillita de pesca. De la plataforma delantera. Da una comodidad increíble. Un sistema de Fitch Finder. Aquí adelante. En estos controles. Aquí puedes subir y bajar el motor de atrás. Si vas en un bajo. Activas algunos accesorios. Prendes luces. Vivero. Muy cómodo. Y en esta parte de aquí. Va el trolling. Va el trolling. Y este es el bote intracostal. De Ranger Boat. Ustedes me dirán. Los comentarios ahí. Espero que les guste este video. Estoy haciendo con mucho cariño para ustedes. Vuelvo y se lo repito. Y saben que estamos activos con la pesca. Denle manito arriba. Sigo con los rangers. En el Bay Boat. Vamos a ir de mayor a menor. Aquí tenemos el 26 pies. Con botes grandes. Ya van a ver la diferencia que hemos estado hablando. Toda la tarde con los botes de pesca de Bahía. Este tiene esta. Puede ser una plataforma de pesca trasera. Con ese vivero ahí. Aquí tiene una sillita. Donde vas como volteado. Esto es raro. Pues van para atrás. Pero bueno. Si te toca navegar lejos. Imagínate ahí viendo para atrás. No sé. No me cuadra mucho. Estos asientos aquí de piloto. La navegación. Miren la diferencia de pesca. Que les he dicho. Miren este espacio que tenemos aquí adelante. Sirve para pescar parado. Pero imagínate donde te sientes más cómodo. Montado en una plataforma de pesca. O ahí en ese huequito. Yo te voy a mostrar otro bote ahorita. Que tiene plataforma de pesca. Para que lo veas. El mismo 26 pies. Y esa es la diferencia. Usted tiene torre también. Allá arriba te montas. Manejas. Tiene todos los mandos. Y puedes pescar también. Y vas a tener una visibilidad increíble. 25.10. Miren este bote. Vamos a ver las especificaciones primero. Este bote dice que vale 148.928 dólares. Con 836 mensual. Pero en la letra chiquita. Dice que tienes que pagar el 20%. Estamos hablando de como 30.000 dólares de inicial. 25.1. Le caben 400. Los que no conocen estos dos. Como que estas dos antenas que tienen la parte de atrás. Son unos power pole. Son unas anclas. Son buenísimas. Unas comodísimas para pescar. Miren la plataforma de pesca trasera. Me imagino que esos compartimientos se convierten en un asiento. El mando. Los acabados de este bote son. Pero de primera. Miren ese cuero. Vamos a ver si vemos la costura. Impecable. Hasta mejor que un mismo carro. La navegación. Y por aquí mismo son como las escaleras para montarte para allá arriba. Que también controlas todo allá arriba. Y es la torre de visibilidad. Este tenemos que es 2019. Fíjense. 25.10. Y miren la plataforma de pesca delantera. Los asientos. Aquí cuando eres. Un poco convocador. Y traes varios amigos. Aquí tienes donde ponerlo. La silla de pesca. Y el trolling. Este trolling es de 112. Este debe ser de 3 baterías. 3 o 4 baterías. Min cota. La combinación de los colores. Ranger siempre ha tenido. Como es que esta silueta aquí. En relieve. De esas 3 ondas. De esas 3 olas. Que le tienen. Es único ahí en su estilo. Que tienen ese detallito ahí. Tenemos el Ranger Bow. Y vamos a cerrar el video. De las marcas. Con hobby. Hobby kayak. Este es un kayak inflable. Que tiene la gente de hobby. Con pedales. Bueno. No es kayak. Este es como un. Battle ball. Pero con la sillita. Tiene timón. Y tiene. Pedales. Aquí este vale. 2 mil. 569. Con 150 dólares. De descuento. Esta sillita. Aquí tiene su timón. Y este es el sistema. De pedales. Ellos tienen más modelos. De 11. De 12. De 13 pies. Especificaciones. En su página. Ellos se caracterizan. Por esta nueva tecnología. De los pedales. Estos pedales. Que tienen aquí abajo. Me he probado. Uno que es. Inflable. Lo he tratado de buscar. No lo consigo. Pero en la página. De ellos. Lo pueden ver. Que hay otro pequeñito. Hay unos especiales. De pesca. Ah ya lo vi. Ya lo vi. Ya se los voy a mostrarme. Los especiales de pesca. Son estos. Este que dice. Pro Angler. 14. Y el azul. Que es 12. Ellos tienen aquí. Algo como para. Que más rústicos. Pues. Tienen. Esta cajita. Guardar tus cosas. El timón. Los tienen aquí abajo. Para agarrarte. Tienen. La característica. De estos botes. Principales. Que te puedes parar. Y la estabilidad. Pues. Este vale. 4.799. Este de 14. Vienen los pedales. Ahora tienen. Dirección. Hacia atrás. Y hacia adelante. El timón. Tienen. Unos. Como unos. Como unos. Compartimientos. Portacañas. Aquí abajito. Otro compartimiento. Delantero. Vamos a verle. La quilla. Aquí adelante. Este es el. Angler. Angler 14. De la gente de hobby. Este es el de 12 pies. Un poco más pequeño. Pro Angler. De 12. 4.599. Compartimiento delantero. Pedales. Vuelvo y repito. La. Cualidad especial. De este bote. Es la estabilidad. Mira. Vamos a ver. Aquí se ganó un premio. Este. Este bote. Tiene el premio. Del Miami International Boat Show 2020. Mira. En Innovación Awards. El ganador es este bote. Vamos a. Hacerle un buen video. Entonces. Nos vamos a extender aquí. Este es el bote. Ganador. Del premio. Del Miami Boat Show. En Innovación. Este es hobby. De 12 pies. Entonces. Le estaba diciendo. Que su estabilidad. Es lo primordial. El compartimiento trasero. Donde puedes colocar. Tus cosas. Salvavidas. Cabas. Todo lo relacionado. Con la pesca. Tus cañas. Portavasos. Timón trasero. N2. Habría que ver. Las especificaciones. De este kayak. En la página web. Para ver. Que tiene. De particular. Yo veo ya. La silla alta. Los pedales. Timón. Hacia atrás. De reversa. Hacia adelante. Hacia atrás. Portavasos. Estas medidas. Que tiene. Este pedal. Aquí. Es para el largo. De tus piernas. Allá. Tiene el timón. Para cruzar. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Aquí. Tiene unos portacañas. Estos chuponcitos. Se sacan. Y son unos portacañas. Me imagino. Que aquí. Guardas cosas. Para que no se te moje. Tampoco. Bueno. Aquí les dejo. El Pro Angler. 12 Mirage. De hobby. Ganador. Del premio. Del Miami International. Boat Show. Vamos a cerrar con. Ese trofeo. Veamos. Lo que se ganó. Nuevamente. No lo sabía. Miami International. Boat Show. Innovation. El premio. De la innovación. Del año. El ganador. Bueno. Felicito a la gente de hobby. Bueno. Ya hemos terminado. El Boat Show. Mostré. Cosas. Que vi. A la vanguardia. De la pesca. Cositas nuevas. Accesorios. Motores. Lanchas. Visité. Solo la parte. De los botes. De los productos de pesca. Y los yates pequeños. No los yates grandes. Pero fue lo que acordamos al principio. Este video era. Para. Como que los productos. Más relacionados. A mi estilo. Para que todos los suscriptores. Del canal. Que les gusta la pesca. Puedan ver. Ese tipo de innovaciones. Y cositas nuevas que hay. No fue un video. Tan detallado. De cada producto. De cada bote. De cada marca. Pero si. Ahí se las cité. Pueden ver lo que les interese. Pueden entrar a sus páginas web. Voy a tratar de colocarlas aquí. Hago una lista. Y se las coloco en la descripción. De este video. Y si no. En los comentarios. En los comentarios. Me dejas saber. Que necesitas. Y yo. Con mucho gusto. Te daré la información. Pues te enviaré un link. O compartimos. Lo que quieras saber. De el boat shop. Ya sabes. Estamos activos con la pesca. Si te gustó este video. Le das like. Activas la campanita. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.